FUERA LO QUE FUERA, YA NO ESTÁ Y Y ¡Suscríbete! 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 Pronto habrá nuevas órdenes. ¡Uf! ¡Por fin! ¡Estoy deseando irme de aquí! ¿Tienes prisa? El Maestro Tapal quiere que entrene. ¡Tú puedes, chaval! Maestro Tapal. Padawan, hora de tu instrucción. Sí, maestro. Alcanza la posición. No me hagas esperar. ¡Bien! ¡Llega hasta mí! ¡Llega hasta mí! ¡Vamos, tal! ¡Vamos, tal! Meta, Texas. ¡Vamos, tal! ¡Vamos, tal! ¡Vamos, tal! that! ¡Vamos, tal! Bien, recuerda, nosotros creamos nuestra suerte. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué está pasando? ¿Por qué el comandante...? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, maestro. Ya vienen. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Peinaré la zona. ¿Qué está pasando? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Padawan! ¡Tenemos que irnos! ¡Las muertas! ¡Gracias! ¡Al rápido! ¡Maestro! ¡No! ¡Kal! ¡Kal! ¡He sobrecargado los reactores! ¡La explosión cubrirá nuestra huida! ¡Esta guerra no ha acabado, Padawan! ¡Resiste! ¡Espera! ¡La señal del Consejo Jedi! ¡Recuerda! ¡Confía! ¡Sólo! ¡En la fuerza! ¡Seguere! ¡Seguere! ¡No! 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 ¡Padawan! ¡Hora de tu instrucción! El miedo te domina, como siempre Me dejaste morir, Padawan No tienes técnica Tu voluntad es débil, te falta disciplina Dejas que el miedo rompa tu conexión con la fuerza Sí, mi sangre está en tus manos, aprendiz Eres un fracaso, eres débil, un traidor Tú no eres un jedan ¡No! Nada ¿B.D.? Gracias Vámonos De aquí No puedo explicarlo, B.D. No sé si lo entiendo ¡Eh, B.D., echa un vistazo! Vale, B.D., ¿qué es? ¿No ha ido bien? No dirás que no te lo dije Déjame en paz ¿Dejarte en paz? Perdido e indefenso entre tantos peligros Jamás Vale, ya basta ¿Quién eres en realidad? Darón Malikos Era jedi Igual que tú Tenemos mucho en común Eso lo dudo ¿Sí? Sobrevivimos a la purga Mis tropas me traicionaron Me vi obligado a acabar con ellos Y escapé A este Lugar desolado La oscuridad casi Me atrapó Pero la conquisté Te siguen los hermanos de la noche Sí Pero esos salvajes solo respetan el poder Y como ya sabemos, la fuerza Es una poderosísima aliada No No, tú usas la fuerza para ganar poder Eso va en contra de los principios Jedi Estos son tiempos oscuros Nos consumirán si no nos apoyamos Motuamente No necesito tu ayuda Esa espada la se rota Dice otra cosa Has visto algo ahí dentro ¿Verdad? Algo terrible Hay muchos lugares así en Dazomir Únete a mi familia Y te enseñaré a controlar su poder Únete a mi familia Y te enseñaré a controlar su poder Eso me suena, Malikos Hermana Merrin Tú no deberías estar aquí Durante años Dijiste que los Jedi lideraron la masacre que mató a mis hermanas Pero ahora aquí hay uno Y lo único que quieres es que entre en tu familia Te dije que lo superaras Pero no tienes poder para ello, bruja ¿Poder? ¿Poder? Estás loco, Malikos Dazomir te ha devorado Y por mi lealtad inmerecida Has llevado a los hermanos por el mal camino No somos Jedi Las hermanas de la noche No se vuelven contra los suyos Somos fieles Bastardes Tus hermanas han muerto Sí Y sus tumbas tardarán Vámonos Teoleoniei Niña estúpida No puedes controlar este poder Vais a aprender Que enfrentarse a una hermana de Dazomir ¡Pues enfrentarse a todas! Corre Oh no Estimulante, BD Estimulante, BD ¡Cyr! ¡Cyr! Dile a Gris que ponga en marcha la Mantis ¿Qué pasa? Una hermana de la noche Ha levantado a los muertos ¡Me persiguen! ¿Cómo dices? Y los traes hasta aquí Capitán Vamos a despegar ¡Vámonos de aquí! ¿Qué has hecho, chaval? Tengo brujas muertas Por toda la nave ¡Vamos! Vamos ¿Qué ha pasado? ¿Encontraste la tumba? La espada de tu maestro Lo he visto Al maestro Tapali He visto el día que murió lo que hice Cal Y ahora está rota No pude salvarlo Cal, solo eras un niño No No, no Si hubieras sido más fuerte y valiente Si lo hubiera escuchado Le habría ayudado Lo sé Cal es hora de que te cuente todo lo que me pasó Cuando escapé del imperio Trajeron a Trila a la habitación Y cuando vi sus ojos Supe lo que yo había provocado Era una inquisidora Algo cedió en mi interior Y perdí todo el control Y me adentré En el lado oscuro Y los maté a todos A todos Y cada uno Excepto a ella Durante años No pude perdonarme lo que había hecho Entonces me hundí Por culpa de toda esa ira E intenté reprimirla Pero no podía esconderme de mí misma Lo único que quería era morir Entonces descubrí el holocrón Una chispa de esperanza Por un posible futuro Por seguir adelante Arriba No puedo cambiar lo que hice Como tú no puedes cambiar Lo que le pasó a tu maestro Es el pasado Pero Cal Tienes que decidir Seguir adelante ¿Cómo? Vas a empezar con esto Vas a fabricar Una nueva ¿Cómo? Gracias por ver el video. 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 Y es muy fácil caer en él. Aún te resistes al lado oscuro, después de haberte cerrado a la fuerza. Siempre nos resistiremos. Pero esa es la prueba. Elegir resistirnos es lo que nos convierte en quienes somos. Supongo que es hora de averiguar quién soy. Gracias por ver el video.